Cuatro, cinco, quince, recluso de salida, regresarás. ¡Lo lamento, Cal! ¡Masí! ¡Bien grandes! ¿Bien grandes? ¿Aunque cien? ¿Sí? Nunca me han disparado para que chupes una chuleta de cerdo. Aunque sé que te gusta, Cal, esto no es 50 Cent. Él habla de caramelo, sí. Apuesto a que tú lo usarás mejor. En bares y rameras te prepasan. Voy a decirte una cosa del amor, pero sí. Pero sin igual, así que quítame las manos de encima. No me... Señalizales, ¿de acuerdo? De acuerdo, entendido. Oye, Jimmy, por favor, este... Es mi héroe. Oye, llegaste a la base, ¿cierto, verdad? ¡Ay, bien! El viaje que tuve que hacer para venir hasta aquí. ¡Hola! Mira cómo estás. Estás hermosa, preciosa. Y sigo trabajando para ese diamante. No he olvidado el diamante. Lo sé. Correcto. Entonces, ya sabes lo que había estado esperando, ¿sabes? ¡Mientras a mi bebé! ¡No! ¡Es tan importante! ¡Señor! ¡Señor! ¡Embarazada! ¿No? ¿No? Estabas vomitando a diario. Estaba muy nerviosa. Mi amor, ¿qué hacemos aquí? ¡Adoeste! Jimmy. Vamos a votar la... De acuerdo. Vete. Y que llegarían los niños a la familia. Y llegarán para tener un hijo. En un par de años, yo no quiero esperar tanto. Darryl, es que un bebé... Tampoco... Rápido. Es en la tarde. No me... No me siento cómoda con que esté viviendo solo. ¿Te olvidas de Whispering Glenn? El fo... Se quedará con nosotros. Ahora. Vamos a celebrar. No vamos a pelear. Esta noche no voy a hablar. Voy atarantado. ¿Qué haces? Estoy preparando. Voy a la cárcel. ¿Te queda claro? Mejor guarda el arma. Quiero que creas en el jefe. Color G. Con muy pocas imperfecciones. Casi... Lo tuyo, Cal. Lo tuyo. Sí, ¿en qué puedo ayudar? Estás... ¡Ay, estás hablando con la indicada! Pasa por ahí. ¿Qué es? Ven acá. Estoy so... ¿Mandare? ¿En serio? ¡Ya me voy! Paz. Paz. Tranquil. ¡Escúntame, feliz! ¡Regréseme a mi bus! Ya casi nos pagan, viejo. Necesito a la policía. Sí, hubo un robo. ¡Luego de aquí, animal! Además, tú no llegas ni a perro, chihuahua. ¿Qué fue esa raro de que estés haciendo giros? ¿Quién tú? ¡Netty, la que trabaja en seguridad pública. Dice que la embaracé. ¿De qué? ¡De mí! ¡Ven! ¡Se fueron por allá! ¡Como son! ¡Curo, como color moca con caramelo! ¿Qué? ¿Comezón? ¡Santa madre! ¡Un músculo! ¡Se... ...que está embarazada! Por favor, mi amor, no digas que estás tensa. ¿No es bueno para el bebé? ¿Me quieres? Está bien. Ya vámonos. ¿Sí? ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No me resistas! Tal vez con un poco de crema. No es el que buscamos. ¡No se... ¡Boca! Gracias. ¿Aún tienes el diamante? Sí. Ya lo escondí. Andando. ¡Vamos! ¡Vamos! No hay ningún bebé. ¡Mi amor! Corazón, no hay ningún bebé. ¿Cómo habrá? ¡Y ya llegamos! ¿Dónde está mi niña hermosa? ¡Quién es el mejor papá de todo el mundo! ¡Yo soy! ¡No te... ¡Oh! ¡No, yo! Tengo la promoción. ¡Felicitaciones! Oiga, en cuanto tenga suficiente dinero, voy a comprarle un diamante. ¿Y qué ibas a decirme que habías dejado que éste te embarazara? Pero... ¿Y si? ¡No se me levanta mis espermasan! ¡Ya basta, por favor, señores! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Mientras veces tengo que decirte que no la saques! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el señor dijo que quería un bebé. Quédate quieto, Calvick. No te muevas que puedo tirarte. Si tú me tiras, me las vas a un lindo bebé. Me voy. No te muevas, todo saldrá bien. Yo estaré... ¡Vete! ¡Vete de ahí! ¡Te voy a comer! ¡Largo de ahí! No, 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 no. ¡Vete de ahí! ¡Mira! ¡Oh, gotada! Por favor, acepten a Calvick, porque ya no poblemos. ¡Va, amiguito! A ver... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ya te tengo! ¡Uh! ¡Bleh! ¡Papá! Encontramos un bebé. Vamos a ver, creo que Janet dejó unos pañales. Va a ser un artista porno. ¿Qué rayos es ese? Vamos. ...estará cerrado el fin de semana. Se le atenderá el lunes a las nueve de la mañana. El lunes a las nueve de la mañana. ¿Y ahora qué hacemos? No, mejor llévemoslo al doctor para que lo revise. Porque no sabemos por lo que... ¡Ten a ese monstruo por la ventana y sigan en marcha! ¡Aceleren! ¿No? No, fue como una... ...una tos de adulto. ¡Está fuerte! ¡Vamos, amiguito! A este amiguito le quitaron el apéndice. O tuvo... Ahora, abre la boca. Abre la boca y di a... Un bebé con un puente. Este niño... ¿Bien? Está bien. Las amígdalas las tiene inflam... Gracias, doctor. De nada. Muchas gracias por todo. Adiós. Vamos a hacerle eso. Este niño ya ha sufrido mucho. Además, tal vez... ¿Qué hacemos? Yo digo que nos lo... ...quedemos. Tal vez ellos le buscarán un hogar. Mi amor, ¿quién puede cuidarlo? ¿Es su bebé? Sí, gracias. Bueno, en realidad... ...él me dijo mamá. Percy, no me gusta tener que ir a buscarte. No. Bueno, sí. Ahora no lo tengo conmigo, pero está en un lugar seguro. ¿Qué le gustará, señor Walken? Solo que el robo no fue tan fácil como lo... No tengo mi diamante. Voy a darte 24 horas. ¿Tienes problema con eso? No tengo ningún problema con eso, señor Walken. Ten... ...que se vaya. ¡Ay, conozco la salida! Mejor que el noticiero de la tarde con un vaso de leche y galletas. Maldito meterte en una jaula. ¿Qué estás viendo? Oh, cariño, mira qué cómodo está con nosotros. Oh, ya está. Ahí se coma su galleta. Este es mi trono. Mi santuario. Mira, cenar. Y luego se quieren mudar. ¿Por favor? No, no, no lo volveré a hacer. Nadie me va a ver la cara de tonto. ¡Qué emoción! Sí, sí. Preséntaselo a todos y váyanse. ¡Hola! ¡Pasen, pasen! ¡Hola! Aquí está... Me asusta. Ah, bueno, pues... Yo creo que es precioso. Creo que es un regalo precioso. Es adorable. Es adorable. Ah, Consuelo. ¿Por qué no te llevas a los niños a jugar? No hay resentimientos, ¿verdad? Adivina, Calvin, te trajimos. Qué tan lindas. Es tan tierno. Tengo tu nariz. ¿Tú tienes mi nariz? Sí, la tierna. ¡Ay, qué fuerte es! Dímelo a mí, ¿todavía no? Yo me llevo esto a la cocina. Ven, Calvin. Déjame ver. Ay, qué bueno que lo guardé, ¿eh? ¿Cuándo fue la... Oh, gracias. Es fabuloso. Darryl estaba emocionado. Creyó que iba a decirle que estaba embarazada. ¿De ascensos embarazada? ¡Ay, Dan, no te hacen eso! Yo quiero tener un... Darryl que me tiene muy preocupada. ¿En serio? ¿Estás bromeando? ¡Migo! ¡Uy, ese niño es... ¡Qué lechita! ¿Estás segura que... ¿De acuerdo? Se retorce mucho. Vamos, vamos. Bien, llevemos a los niños a casa. Tengo que llevarlos con mi mami, si no se enfadará. Dios, hasta luego. Buenas noches. Si cambias de opinión sobre Consuelo, puedes tenerla al fin de... Acaba de meter su lengua en mi boca. Pues, yo creo que todo estuvo muy bien. Creo que estuvo... Nos avisas, ¿de acuerdo? ¡Eres un encanto! La compañía latina... Creo que eso podemos solucionar. ¡No! ¡Vamos a patulencias en la bañera y haremos muchas burbujitas! ¡Muy limpio! ¡No! ¡Darryl! ¡Ayúdame! ¿Qué dice? Tenemos que tomarle la temperatura. ¿Correcto? Sal. Tenemos que tomar del reto. Sí, es un bebé. ¡Darryl! Tranquilo, tranquilo. ¡Darryl, qué! ¡Ayúdame! ¡Bebé, no! Ya sé que a nadie le gusta eso. ¡No te llevas, bebé! Aquí viene... ¡Él! ¡No te llevas, chuchu! Y ya casi sale. ¡Shh! Sueña bonito. ¡Voy a recoger mi demante y me voy! ... ¡Oh! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Como si nadie viviera aquí, mejor llame a otra casa ¿Qué sucede? Necesito que vengas por mí Ya tengo un diapas... Ah, no me vengas con esa tontería de cañol ¿Quién diablos es usted? Diga algo Abuelo, ¿qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Ay, abuelo Con un rifle y calcetines rojos Pareces un loco drogado, guarda eso Oh, señas obscenas, ¿eh? ¿Dónde lo aprendiste? No le hagas caso, es solo un anciano loco Te voy a dar a... Pero yo también soy nuevo en esto de ser papá, ¿eh? Lo has llevado Pero ¿sabes qué? Es estar lo bueno que es ser papá Vanes, siempre estaré ahí para él Y nunca habrá un momento Tan chistoso Estás tomando la leche del pecho de Janet ¿Cuál es? Pero ¿sabes qué? Sí ¿Y sabes qué es lo bueno de que no estés embarazada? ¿Cómo es por él? Cariño Claro Claro Buenos días Mejor dicho, Excelir Fuiste un animal anoche Ay, bueno, pues ¿Y a qué hora se pasó a la cama? Oh, no lo sé ¿Quieres que te sirva el desayuno? Juguemos a atrapar O a los árboles ¿Cómo está mi niña esta mañana? Noticias la policía de Chicago Tiene un sospechoso en el robo de ayer de Diamante Real ¡Kime! ¡Kime! Guarda silencio ¡Kime! Yo quiero ver las noticias No me interesa lo que quieras ver, papá Él estaba... Se le nota en los ojos Y en la lágrima Hicimos una pijamada noche en mi casa Vaya, papá Veo que limpiaste el plato ¿Qué? Mira en un restaurante a desayunar Y ver el noticiero en paz Es hora de que tú comas algo Buenos días, cariño Ah, cariño Ahora sí, tu papá ya está muy zafado ¿Cura? Bueno, oye Justo ahora Darryl, no pienso en el asilo ahora No quiero volver a tener esta conversación Dale de comer Correcto Boca Aquí viene el avioncito De los ojos, ¿eh? Ya entendí, ya entendí, ya entendí Metápolos No es posible que esto me... Darryl Querido, olvide mi bolso Darryl Debes cuidar al bebé Si no hubiera regresado por mi bolso No sé qué habría pasado No, llévalo al parque O... Haz algo ¿De acuerdo? ¿Quieres jugar béisbol? Y también vamos a jugar fútbol Y vamos Eso es todo Ahí va Eso es, eso es Ponle más Ponle más Para que vuele Para que vuelo Ahora lo que... Mira... Mira... Dinero en la banca El dinero Les enseñaré mujeres con poca ropa Enseguida Iré contigo Es de acuerdo Ay... Tercy Tienes el diamante Está en la pañal Todas tienen un pato Oiga, aléjese de él Hay un ladrón ¿No? De acuerdo Todo está en orden, Janet Llaves, llaves Quiero las llaves ¿Qué? Que yo, que yo Yo las quiero Ay... Ay, Dios No Ten, ten Ya está Ya está Ya, ven acá Tú Oiga Mi auto Mi hijo Acaban de robar mi auto Con mi hijo adentro Súbase La palabra Yo dejé a Bobby en el parque una vez Y le dije a su papá que estaba en un parque Para allá Llego en cinco minutos Ya tengo los pasteles Sí ¡Que no me grites! Pero qué mal conduce Mami ¿Qué? Igual que yo Mami, mami Sí Ay, no puedo más Ya ¿Me puede pasar la pañalera? Ay, Dios mío Pero el niño está bien Ay, gracias por todo Adiós Sí Ok Hijo, ¿estás bien? Sí Tanto, tendré más cuidado Te lo prometo No quiero que te pase nada malo Plio, aquí está Enséñame Ahí está el bebé Siga buscando Pañal sucio, Percy Acabo de tocar un pañal a Percy Acabo de tocar un pañal a Percy Estaba aquí Las 24 horas se acabaron, Percy ¿Eh? Por favor, señor Woken Deme más tiempo Le prometo que lo Para mí que tu vida Ahora vete de aquí Y búscame ese diamante Sígalo Búsquen a su compañero Traigan mi diamante No, ya te lo dije No voy a arriesgarme Este niño es peligroso Tal vez no debo Un deseado tan feo Y lo llevaremos Está bien, voy Eso es ¿No es emocionante? Oye Esto no hay nada ¿Qué pasa? Sí, siempre sí Aquí tienes Gracias Gracias Aquí tienes Broja ¿Por qué hace eso? Señorita Cómprate la tuya ¿Qué? La cerveza está vacía ¡Compra otra! ¡No, no, 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 no! ¡Eso no es! ¡Cállate, pendenciero! ¡Estúpido pendenciero! ¡Baca de ahí, princesita! ¿Quién lo hizo? ¿Eh? ¡A mi lado! ¡Ay, mamá! ¡Yo no puedo ir! ¡No me muerdas! ¡No te metas! ¡No! Todo fue tan rápido, nena Solo dejé de verlo un segundo Y entonces Eso, hagámosle una fiesta de cumpleaños Pero no sabemos su cumpleaños Idea ¿Y? Traeré una sorpresa para él Sí, niños y niños Soy el dinosaurio Rex Su amigo el dinosaurio ¡Años, querido amigo! Tengo una asquerosa beso Tengo una roca torada ¿Quedo claro? Bueno Sería mejor que hablar Llegar a ser ¡Presidente de los Estados Unidos! Pero Acabo de salir de presión, Dino Con el 85% de mi salario de dinosaurio Así que si no... La policía está buscando a este hombre ¡Lo sabía! De padre e hijo Fútbol, Greg No lo sé No creo que sea Lilla para orinar Tenemos que entrenar a los niños para la vida Voy Bien Perfecto Entonces a jugar ¿Estás segura? ¡Richard, a jugar! Ya vas perdiendo Está bien Pero aquí adentro P-O-N-L-O Ponlo aquí adentro Te amo, mi amor ¡Hot! Una victoria, sí Así se hace, equipo ¿Estás bien? Es un juego para niños El equipo es... ¡Dinamita! ¿Lucora, te encuentras bien? ¡Bien hecho, Tommy! ¿Sí? ¿Estás bien? Pégale, pícale en los ojos y estrujalo ¡No! A Greg solo es un niño Oye, Daryl Daryl, cierra Unos inútiles Es momento de darle una paliza ¡Ven! ¡Aaah! 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 Te quedes en la zona Tienes que comer truenos y evacuar rayos, hijo Listo, muchachos O anotamos o morimos Último punto ¡Hubo Morada 15! ¿Listos? ¡Y dice! ¡Atrévete, atrévete! ¡Ven a llegar! ¡Corre! ¡Tommy, corre! ¡Corre! ¡Diste, hijo! ¡Evacúas rayos! ¡Nueve meses aquí dentro! ¡Corre en el pipí! ¡Levántate, marica! ¡Aah! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡Aah! ¡Tommy! ¡Tommy, llora! No lloré cuando fui a pres... ¡Ay, es mi cumpleaños! ¡Y quiero sonreír! ¡Felicidades! ¿Qué es esto? ¿Eh? Quiero que sepan que de ahora en adelante será mi amigo Están en realidad ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Qué bueno que llegaste, el infl... ¿Así es? ¿Crees que no puedo hacerlo? Ya me recuperé Así es, fue un error El imbécil que le puso un tatuaje a su Estaba disciplina Debería castrarte ¿Qué? Nadie se mete con mis cositas Anos de Brooklyn Te encontraste con el dragón, mi amigo Y te aseguro No quiero pelear Creo que su compañero decidió quedarse con el diamante Sinceramente, Janet, no sé cómo lo haces De qué hablar, planear, presupuestar, por supuesto Pero la gran diferencia es ¿Y que tu empleo no lo extrañas? ¿Sabes? Esto Y esto es de verdad Estos niños me quieren Mami, no me siento bien ¿Qué te pasa? Un globo Sí Opo, en un par de horas Y todo ¿Ya quieres irte? Y tú también ¿Sí? Aceite, corazón Qué buen niño que le ayuda a su mamá Cariño ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Apú, ven! ¡Apú, ven! ¡Pesa! ¡Para mami! ¿Mami? Ajá No puedo creer que hayas hecho esto ¿Qué cosa? ¿Gusta cambiarlo y...? No Pero no Debemos salir para celebrarlo ¡Vayas, mi amor! ¿Correcto? Que se diviertan Nosotros lo haremos ¿Verdad? Que es muy bonito ¿Verdad? Que es muy bonito ¿Qué vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es todo esto? Hay unos bandidos Que están buscándome Y las personas que tú amas Vimos que eras un niño necesitado Pero eres un ladrón malviviente Oye No fue Mi amor, yo Corazón Sé que esto significa Lo que la hace tan especial para mí Sobre eso, querida Quería decirte No, déjame Y tú Me has demostrado Que a veces la vida no funciona así Verlo ¿A hacer qué? ¡Sí! Entonces, ¿qué querías decir? ¡No te... ¡No! Ese no es un bebé Es un criminal ¡Ya estoy harta! Dice que es Lo que es Es un enredador Revi Denle un par de días Para que se adapte Y lo visiten ¡No! Créanme No es quien dice que es Voy a llevarlo A su cama Correcto Diablos ¿Cómo puede un niño? Revisen el oso ¡El oso de Felpa! ¡El oso de Felpa lo sabe! No es malo Él no quiso hacerte daño Solo Está algo Yo robé la tienda de joyas Y ahora Hay unos bandidos Que están ¿Dónde está Calvin? Lo puse en la ¿Dónde está el diamante? ¡Papá! Tengo información Sobre el diamante robado Al último momento Está brillando Woken y sus matones Irán a esto Por lo tanto No te perseguirá a ti ¡Es perfecto! Esca Detendré el auto Un momento Oiga Oiga Las quiero mi diamante Imbécil No lo tengo ¡Qué lástima! Muchachos Tranquilos 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 Muchachos Tranquilos Eres mi hijo ¡Lo tengo! ¡Ay! ¡Ya nos llevamos así! Abajo Estarán golpeando a tu papi ¿Dónde está mi diamante? Ese niño dulce que tienes Resultará él ¡Ven por el niño! ¡Ven por él! ¡Que no esto! ¡Ven! ¡Ven contigo, Ro! ¿De acuerdo? ¡Vamos a jugar! ¡Vájate! ¿Eh? Tengo el arma Dispárame Matón ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¡Eh! ¡Dímelo! ¿Qué ibas en mis gafas? De Sergio Da Vinci De 60 dólares con 25 centavos No me... Creo que de la ruda Mejor ¿Lo atrapamos? Es todo tuyo Niño Despertaste al dragón Para Te vas a morir ¡Sasquatch! ¿Qué rayos sucede aquí? Ese no es... ¡Adentro! Ahí está el pequeño monstruo Calvin El avioncito ¿Qué hacen? Te hagas reír Tú no me dispararás ¡Eso! ¡Policías negros! ¡Acompáñenme! ¡Policía blanca! ¡Quédate aquí! ¡No! Quiere quitarme esa acusión Sí, es mi hijo Vamos ¿No querrás ir a prisión Con esos hombres tan malos, o sí? Gracias, niño Tu papá recibirá una recompensa Me caerán de lujo Repararé mi auto Le compraré una camioneta a mi hijo Bueno Estaremos en... ¿Y ahora? Sí Sin resentimientos Bien Además Veo que fue bueno tenerte como papá ¡Ay, Dios! ¿Me entiendes? Así es Ya lo dije ¿Ya estás feliz? Nosotros no... No sé Nunca nos volveré Vin Samsa en tu vida Nunca más Lo que iba a decir en realidad Es que no tenemos puerta De fuera de tu vida Desde ahora Y nunca, nunca regresaré ¡Pus! ¡Ay, Dios! Este... Cuídate Hasta pronto Te amo a Galvin ¡Ay, me quiero! Oye, hombrecito ¿Quieres tomar un vaso de... ¡Ey! ¡Suéltame! ¿Eres mayor de 21 años? Muchos más Perfecto ¿Tienes cambio de uno de así? Vamos a la cuenta Buena idea ¿De billetes, chicos? Bu, bu, así es, amiguito Bu, bu, sí Tiene tu leche ¡Ay, Dios mío! ¿Verdad que sí, bebé? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! People let me tell you About my best friend My one boy Cuddly toy My up, my down My pride, my joy My best friend She's my best ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Quince! ¡Recluso de salida! ¡Regresarás! ¡Cinco! 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 ¡No me señalizales, ¿de acuerdo? De acuerdo, entendido Oye, Jimmy, por favor, este es mi héroe Oye, llegaste a la base, ¿cierto, verdad? ¡Ay, bien! El viaje que tuve que hacer para venir hasta aquí ¡Hola! ¡Hola! ¡Mira cómo estás! ¡Cinco! 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 Dile es que un bebé Tampoco Rápidos en la tarde ¡Moment! ¡No me siento cómoda con que esté viviendo solo! ¿Te olvidas de Whispering Glenn? El fo... Se quedará con nosotros Ahora Vamos a celebrar No vamos a pelear Esta noche no voy a hablar Voy a atarantado ¿Qué haces? Estoy preparando Voy a la cárcel ¿Te queda claro? Mejor guarda el arma Quiero que creas en el jefe Con muy pocas imperfecciones Casi ningún Lo tuyo, Cal Haz lo tuyo ¿Sí? ¿En qué puedo ayudar? Estás ¡Ay! Estás hablando con la indicada Pasa por ahí ¿Qué es? Ven acá Este es... ¿Mandaré? ¿En serio? ¡Ya me voy! Paz Paz Tranquil ¡Suéltame, feliz! ¡Regréseme a mi bus! Ya casi nos pagan, viejo ¡Necesito a la policía! ¡Sí! ¡Hubo un rojo! ¡Rájame aquí, animal! Además, tú no llegas ni a perro, chihuahua ¡Que fuera esa raro de que estés haciendo giro! ¿Quién tú? ¡Nettie, la que trabaja en seguridad pública, dice que la embaracé! ¿De qué? ¡De mí! ¡Nen! Se fueron por allá ¡Como solturo! Como color moca con caramelo ¿Qué? ¿Comezón? ¡Santa madre! Un músculo ¡Se... Que está embarazada! Por favor, mi amor, no digas que estás tensa No es bueno para el bebé ¿Me quieres? Está bien Ya vámonos ¿Sí? ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡No te resistas! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡No me resisto! Tal vez con un poco de crema No es el que buscamos ¡No se... ¡Boca! Gracias ¿Aún tienes el diamante? Sí Ya lo escondí Andando ¡Vamos! No hay ningún bebé Mi amor Corazón, no hay ningún bebé ¿Cómo habrá? ¡Y ya llegamos! ¿Dónde está mi niña hermosa? ¡Quién es el mejor papá de todo el mundo! ¡Yo soy! ¡No te... No... No hay... No hay... ...la promoción Felicitaciones Muy bien Oiga, en cuanto tenga suficiente dinero voy a comprarle un diamante ¿Y qué ibas a decirme que habías dejado que éste te embarazara? Pero... ¿Y si? ¡No se me levanta! Mis espermas... ¡Ya basta, por favor, señores! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Tres veces tengo que decirte que no! ¡La saques! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, el señor dijo que quería un bebé Quédate quieto, Calvin No te muevas, que puedo tirarte Si tú me tiras, me las vas a un lindo bebé Me voy No, go... No te muevas, todo saldrá bien Yo estaré... ¡Vete! ¡Vete de ahí! ¡Te voy a comer! ¡Largo de ahí! No, no, no ¡No, no, no! ¡Vete de ahí! ¡Mira! ¡Oh, tata! Por favor, acepten a Calvin porque ya no poblemos... Amiguito, a ver... ¡Eso es! ¡Eso es! Ya te tengo ¡Papá! Encontramos un bebé Vamos a ver, creo que Janet dejó unos pañales Aquí ¡Va a ser un artista porno! ¿Qué rayos es ese? ¡Vamos! El lunes a las nueve de la mañana ¿Y ahora qué hacemos? No, mejor llevémoslo al doctor para que lo revise Porque no sabemos por lo que... ¡Ten a ese monstruo por la ventana y sigan en marcha! ¡Aceleren! No No, fue como una... Una tos de adulto ¡Está fuerte! ¡Vamos, amiguito! Que a este amiguito le quitaron el apéndice O tuvo Ahora Abre la boca Abre la boca y di a... Un bebé con un puente Este niño... ¿Bien? Está bien Las amígdalas las tiene inflam... Gracias, doctor De nada Muchas gracias por todo Adiós Vamos a hacerle eso Este niño ya ha sufrido mucho Además, tal vez... Hacemos Yo digo que nos lo... Quedemos Buscáles y ellos le buscarán un hogar Mi amor, ¿quién puede cuidarlo? ¿Es su bebé? Sí, gracias Bueno, en realidad... Él me dijo mamá Percy, no me gusta tener que ir a buscarte No... Bueno, sí Ahora no lo tengo conmigo Pero está en un lugar Se gustará, señor Walken Solo que el robo No fue tan fácil como lo... No tengo mi diamante Voy a darte 24 horas ¿Tienes problema con eso? No tengo ningún problema con eso, señor Walken Ten... Que se vaya ¡Ay! Conozco la salida Mejor que el noticiero de la tarde con un vaso de leche y galletas Voy a meterte en una jaula ¿Qué estás viendo? Oh, cariño Mira qué cómodo está con nosotros Oh, ya está Ahí se coma su galleta Este es mi trono Mi santuario Mira, cenar Y luego se quieren mudar ¿Por favor? No, no No lo volveré a hacer Nadie me va a ver la cara de tonto ¡Qué emoción! Sí, sí Preséntaselo a todos Y váyanse ¡Hola! ¡Pasen, pasen! ¡Hola! Aquí está ¿Qué es? Me asusta Ah, bueno, pues... Yo creo que es precioso Creo que es un regalo precioso Es adorable Es adorable Ah, Consuelo ¿Por qué no te llevas a los niños a jugar? No hay resentimientos, ¿verdad? ¡Ah! Adivina, Calvin, te trajimos Tan lindas Es tan tierno Tengo tú Mi nariz ¿Tú tienes mi nariz? Sí, la tierna ¡Ay, qué fuerte es! Dímelo a mí ¿Todo bien? Yo me llevo en la cama Esto, a la cocina Ven, Calvin Déjame ver ¡Ay, qué bueno que lo guardé! ¿Cuándo fue la... ¡Oh, gracias! Es fabuloso, Darryl ¿Estaba emocionado? Creyó que iba a decirle Que estaba embarazada ¿De ascensos embarazadas? ¡Oiga, no creen eso! Yo quiero tener un... Darryl Que me tiene muy preocupada ¿En serio? ¿Estás bromeando? ¡Migo! Uy, ese niño ¿Estás segura que... ¿De acuerdo? ¡Se recuerdo mucho! ¡Vamos, vamos! ¡Succión! Bien, llevemos a los niños a casa Tengo que llevarlos con mi mami Si no, se enfadará ¿Yo? Hasta luego Buenas noches Si cambias de opinión sobre Consuelo Puedes tenerla al fin de... Acaba de meter su lengua en mi boca Pues... Yo creo que todo estuvo muy bien Creo que estuvo... Nos avisas, ¿de acuerdo? ¡Eres un encanto! ¿La compañía latina? Creo que eso podemos solucionar ¡No! Vamos a... A tu lencia es en la bañera Y haremos muchas burbujitas Muy limpio ¡No! ¡Darryl! ¡Ayúdame! ¿Qué dice? Tenemos que tomarle la temperatura Correcto Sal Tenemos que tomar del reto Sí ¡Darryl! Tranquilo, tranquilo ¡Darryl! ¿Qué? ¡Un bebé! Ya sé que a nadie le gusta eso ¡No te muevas, bebé! Aquí viene... ¡Él! ¡No te muevas! Y ya casi sale ¡Shh! Sueña bonito Voy a recoger mi diamante y me voy ¡No te muevas desde el mío! Mejor deια Mejor de Quito Sin Y Es Pon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Como si nadie viviera aquí Mejor llame a otra casa ¿Qué sucede? Necesito que vengas por mí Ya tengo el diapas Ah, no me vengas con esa tontería de cañol ¿Quién diablos es usted? Diga algo Abuelo, ¿qué haces? ¿Qué? Ay, abuelo Con un rifle y calcetines rojos Pareces un loco drogado Guarda eso Oh, señas obscenas, ¿eh? ¿Dónde lo aprendiste? No le hagas caso Es solo un anciano loco Te voy a dar a... Pero yo también soy nuevo en esto de ser papá, ¿eh? Lo habrás llevado Pero ¿sabes qué? Estar lo bueno que es ser papá Vanes... Siempre estaré ahí para él Y nunca habrá un momento Tan chistoso Estás tomando la leche del pecho de Janet ¿Cuál es? Pero ¿sabes qué? Sí ¿Y sabes qué es lo bueno de que no estés embarazada? ¿Cómo es por él? Cariño Claro Claro Buenos días Mejor dicho, Excelir Fuiste un animal anoche Ay, bueno, pues ¿Y a qué hora se pasó a la cama? Oh, no lo sé ¿Quieres que te sirva el desayuno? Juguemos a atrapar O a los árboles trepan ¿Cómo está mi niña esta mañana? En las noticias la policía de Chicago Tiene un sospechoso en el robo de ayer de Diamante Real ¡Kibbe! ¡Kibbe! Guarda silencio ¡Kibbe! Yo quiero ver las noticias No me interesa lo que quieras ver, papá Él estaba... Se le nota en los ojos Y en la lágrima Hicimos una pijamada ¡Vaya, papá! Veo que limpiaste el plato ¿Qué? Mira en un restaurante a desayunar y ver el noticiero en paz Es hora de que tú comas algo Buenos días, cariño Cariño, ahora sí, tu papá ya está muy zafado ¿Cura? Bueno, oye Justo a un... Darry, no pienso en el asilo ahora No quiero volver a tener esta... Dale de comer Correcto Boca Aquí viene el avioncito De los ojos, ¿eh? Ya entendí, ya entendí, ya entendí Me tapo los... No es posible que esto... Darry Querido, olvide mi bolso Darry Debes cuidar al bebé Si no hubiera regresado por mi bolso, no sé qué habría pasado Llévalo al parque o... Haz algo, ¿de acuerdo? ¿Quieres jugar béisbol? Y también vamos a jugar fútbol Y vamos Eso es todo Ahí va Eso es, eso es Ponle más, ponle más Para que vuele, para que vuele Ahora lo que... Mira Va divertida Te lo crees tú si quieres Te encantará Oye Richard, apuesto a que mi hijo puede darle un... No es boxeador Te digo, Darry, que ahora los niños... Yo no sé mucho, pero... Si soy sincero Eso es tierno En serio, creo que estoy siendo una influencia positiva ¡Sí! ¡Quiero su dinero en la banca! ¡El dinero! Les enseñaré mujeres con poca ropa Enseguida Iré contigo Es de acuerdo Ay, cuartel... Tienes el diamante Está en la pañal Todas tienen un pato Oiga, ¡alájese de él! ¡Hay un ladrón! ¿No? De acuerdo Todo está en orden, Janet ¡Laves, llaves! ¡Quiero las llaves! ¿Qué? ¡Que yo, que yo, yo las quiero! ¡Ay, Dios! ¡No! Ten, ten... Ya ven Ya está, ya está Ya, ven acá Tú ¡Oiga! ¡Mi auto! ¡Mi hijo! Acaban de robar mi auto con mi hijo adentro ¡Súbese! La palabra Yo dejé a Bobby en el parque una vez Y le dije a su papá que estaba en un capa... ¡Voy para allá! Llego en cinco minutos Ya tengo los pasteles ¿Sí? ¡No me grites! ¡Pero qué mal conduce! ¡Mamí! 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 Igual que yo ¡Mamí, mamí! ¡Sí! ¡No! ¡Ay! ¡No puedo más! ¡Mamito! ¡Ya! ¿Me puede pasar la pañalera? ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Pero el niño está bien! ¡Ay, gracias por todo! ¡Adiós! ¡Sí! Hijo, ¿estás bien? Sí Tanto, tendré más cuidado Te lo prometo No quiero que te pase nada mal Leo, aquí está Enséñame Ahí está el bebé Siga buscando ¿Pañal sucio, Percy? ¿Ah? Acabo de tocar un pañal a Percy ¡Estaba aquí! Las 24 horas se acabaron, Percy ¿Eh? Por favor, señor Woken Deme más tiempo Le prometo que lo... Para mí que tu vida Ahora vete de aquí Y búscame ese diamante Síganlo Busquen a su compañero Traigan mi diamante No, ya te lo dije No voy a arriesgarme Este niño es peligroso Tal vez no debe ser tan feo Y lo llevaremos Está bien, voy Eso es ¿No es emocionante? Oye, esto no hay nada ¿Qué pasa? Sí, siempre sí Aquí tienes Gracias Gracias Aquí tienes Broja ¿Por qué hace eso, señorita? Cómprate la tuya ¿Qué? La cerveza está vacía ¿Nos compra otra? ¡No, no, no! Eso no es ¡Cállate, pendenciano! ¡Estúpido, pendenciano! ¡Baca de ahí, princesita! ¿Quién lo hizo? ¿Eh? ¡A un lado! ¡Ay, mamá! ¡Yo no puedo creerlo! ¡No te muerdas! ¡No te metas! ¡No! Todo fue tan rápido, nena Solo dejé de verlo un segundo Y entonces Eso, hagámosle una fiesta de cumpleaños Pero no sabemos su cumpleaños ¿Qué idea? ¿Y? Traeré una sorpresa para él Sí, niños y niños Soy el dinosaurio Rex Su amigo el dinosaurio Es querido amigo Tengo una asquerosa besáquen Tengo una rocatorada ¿Quedo claro? Bueno Sería mejor que hablara Llegar a ser Presidente de los Estados Unidos Pero Acabo de salir de presión, Dino Con el 85% de mi salario de dinosaurio Así que si no ¡La! La policía está buscando a este hombre ¡Lo sabía! Nostro de bebeza De padre e hijo ¿Fútbol, Greg? No lo sé No creo que sea Lilla para orinar Tenemos que entrenar a los niños para la vida O voy Bien Perfecto Entonces a jugar ¿Estás segura? ¡Richard, a jugar! ¡Ya vas perdiendo! Está bien Aquí adentro P-O-N-L-O Pon aquí adentro Te amo, mi amor ¡Hot! ¡Una victoria, sí! ¡Así se hace, equipo! Es un juego para niños ¡Eso es serio! El equipo es... ¡Dinamita! ¿Te encuentras bien? ¡Bien hecho, Tommy! ¿Sí? ¿Estás bien? Pégale, pícale en los ojos Y estrujalo ¡Greg! ¡Greg! ¡Sólo es un niño! Oye, Daryl ¡Daryl, cierra! ¡Unos inútiles! ¡Es momento de darle una paliza! ¡Ven! ¡Un maravíscola! ¡Sí! ¡Un maravíscola! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te quedes en la zona! ¡Tienes que comer truenos Y evacuar rayos, hijo! Listo, muchachos O anotamos o morimos Último punto ¡Hubo morada 15! ¿Listos? ¡Y dice! ¡Atrévete, atrévete! ¡Ven a sacar! ¡Corre! ¡Tommy, corre! ¡Corre! ¡Qué pico es! ¡Diente, hijo! ¡Evacúas rayos! ¡Nueve meses aquí dentro! ¡Corre en el pipí! ¡Levántate, marica! ¡Ajá! ¡Tres! ¡Feliz cumpleaños! ¡A ti! ¡Volveme a llorar! No lloré cuando fui a... ¡Ay, es mi cumpleaños! ¡Y quiero sonreír! ¡Felicidades! ¿Qué es esto? ¿Eh? Quiero que sepan que de ahora en adelante Será mi amigo Están en realidad... ¡Mmm! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Qué bueno que llegaste, el infla... ¿Así es? ¿Crees que no puedo hacerlo? Ya me recuperé... ¡Todo! ¡Así es! ¡Fue un error! ¡El imbécil que le puso un tatuaje a su... ¡Daba disciplina! ¡Debería castrarte! ¿Qué? ¡Nadie se mete con mis cositas! ¡Anos de Brooklyn! ¡Te encontraste con el dragón, mi amigo! ¡Y te aseguro que... ¡Mmm! ¡No quiero pelear! Creo que su compañero decidió quedarse con el diamante Sinceramente, Janet, no sé cómo lo haces De qué hablar, planear, presupuestar, por supuesto Pero la gran diferencia es... ¿Y que tu empleo no lo extrañas? ¿Sabes? Esto Y esto es de verdad Estos niños me quieren Mami, no me siento bien ¿Qué te pasa? Un globo Sí ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! En un par de horas Y todo ¿Ya quieres irte? Y tú también ¿Sí? ¡Aceite, corazón! ¡Qué buen niño que le ayuda a su mamá! ¡Cariño! ¿Qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Papolini! ¡No! ¡Cosa! ¡Para mami! ¿Mami? Ajá ¡Yo! ¡Mami! ¡Vamos! ¡Ay! No puedo creer que hayas hecho esto ¿Qué cosa? ¿Gusta cambiarlo y...? No Pero no Debemos salir para celebrarlo ¡Que vayas, mi amor! ¡No! ¡Correcto! ¡Que se diviertan! ¡Nosotros lo haremos! ¿Verdad? Que es muy bonito ¿Verdad? Que es muy bonito ¿Qué vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es todo esto? Hay unos bandidos que están buscándome Y las personas que tú amas Vimos que eras un niño necesitado Pero eres un ladrón malviviente Oye No fue Mi amor, yo... Corazón Sé que esto significa Lo que la hace tan especial para mí Sobre eso, querida Quería decirte... No, déjame Ese no es un bebé Es un criminal Ya estoy harta Dice que es Lo que es es un enredador Revi... Denle un par de días Para que se adapte Y lo visiten Y créanme No es quien dice que es Voy a llevarlo A su cama Correcto Diablos ¿Cómo puede un niño? Revisen el oso ¡El oso de Felpa! ¡El oso de Felpa lo sabe! No es malo Él no quiso hacerte daño Solo... Está algo... Yo robé la tienda de joyas Y ahora... Hay unos bandidos que están... ¿Dónde está Calvin? Lo puse en la... ¿Dónde está el diamante? ¡Papá! Tengo información sobre el diamante robado Al último momento Está brillando Woken y sus matones irán a esto Por lo tanto no te perseguirá a ti ¡Es perfecto! Es que... Detendré el auto un momento Oiga Oiga Las quiero mi diamante imbécil No lo tengo ¡Qué lástima! Muchachos Tranquilos, tranquilos, tranquilos Muchachos, tranquilos Eres mi hijo ¡Lo tengo! ¡Ya nos llevamos así! Abajo Estarán golpeando a tu papi ¿Dónde está mi diamante? ¡Ese niño dulce que tienes! ¡Resultará él! ¡Ven por él, niño! ¡Ven por él! ¡Qué no es tú! ¡Ven! ¡Ven con tío Ro! De acuerdo Vamos a jugar Tengo el arma Dispárame Matón ¿Qué es lo que ibas a hacer? ¡Eh! ¡Dímelo! ¿Qué ibas a mis gafas? De Sergio Da Vinci De 60 dólares con 25 centavos No me... Creo que de la ruda mejor Lo atrapamos Es todo tuyo Niño Despertaste al dragón Para Te vas a morir, Sasquatch ¿Qué rayos sucede aquí? ¡Ese no es...! ¡Adentro! Ahí está el pequeño monstruo ¿Calvin? El avioncito ¿Qué hacen? Me hagas reír Tú no me dispararás ¡Paso! ¡Policías negros! ¡Acompáñenme! ¡Policía blanca! ¡Quédate aquí! ¡No! Quiere quitarme esa acusión ¡Tata! Sí, es mi hijo Vamos ¿No querrás ir a prisión Con esos hombres tan malos, o sí? Gracias, niño Tu papá recibirá una recompensa Me caerán de lujo Repararé mi auto Le compraré una camioneta a mi hijo Bueno Estaremos en... ¿Y ahora? Sí Sin resentimientos Bien Además Creo que fue bueno tenerte como papá Ay, Dios ¿Entiendes? Así es Ya lo dije ¿Ya estás feliz? Nosotros no... No sé Nunca nos volveré Vincenza en tu vida Nunca más Lo que iba a decir en realidad es que no tenemos puertas Fuera de tu vida desde ahora Y nunca, nunca regresaré Cuídate Esto pronto Te ama, Gaby ¡Me quiero! Oye, hombrecito ¿Quieres tomar un vaso de... Hey Suéltame ¿Eres mayor de 21 años? Muchos más Perfecto ¿Tienes cambio de uno de... Vamos a la escuela Buena idea En billetes chicos Bu, bu, así es, amiguito Bu, sí Tiene tu leche ¿Verdad que sí, bebé? Buena idea Buena idea Buena idea Buena idea ¿Qué ganas de uno de... Taras...? La manera de las... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!